La República de Paraguay es un país ubicado en la zona central de América del Sur y que tiene límites con Argentina por el sur y oeste, con Bolivia por el noroeste y con Brasil por el norte y este. A Paraguay debido a su ubicación geográfica se le suele conocer como el corazón de Sudamérica. Este país es el único junto con Bolivia cuyo territorio no está conectado a ningún océano. En términos de turismo, Paraguay aún enfrenta algunos desafíos, sin embargo entre el año 2014 y 2015 hubo un incremento bastante notable en el número de turistas extranjeros que llegaron al país, este lidera el turismo de compras así como el turismo rural. La ciudad de Encarnación se ha vuelto el centro turístico veraniego más importante del país por contar con servicios de hotelería de primeras, centros comerciales, culturales y algunas competencias deportivas. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes sobre este bonito país, que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el vídeo. Número 1. No se conoce exactamente el significado de la palabra Paraguay, sin embargo una de las explicaciones más comunes es que significa agua de payagua, que era una tribu nativa, otras dicen que proviene del guaraní, que significa río coronado, u otra río que origina un mar. Número 2. Antes de la llegada de los españoles, dos tribus indígenas predominaban en el territorio de lo que hoy es Paraguay, los guaraníes al este y los huaycuro al oeste, divididos por el río Paraguay. Los primeros exploradores españoles llegaron en el año 1516 y en 1537 se fundó el primer asentamiento, asimismo llegaron con esto los jesuitas quienes buscaban convertir a los indígenas al cristianismo. Paraguay derrocó la administración española en el año 1811 y desde 1814 hasta 1840 el territorio tuvo un gobierno dictatorial en manos de José Gaspar Rodríguez, quien instauró una serie de normas que modificaron mucho la vida de los paraguayos. Luego de su muerte ascendió al poder Carlos Antonio López en 1841, quien supuestamente era sobrino de José Gaspar Rodríguez, este modernizó a Paraguay y la abrió al comercio exterior. A su muerte en 1862 ascendió al poder su hijo Francisco Solano López, quien continuó con las políticas de su padre, un gobierno democrático y republicano, aunque con un excesivo control sobre muchos aspectos de la vida pública y económica del país. En el año 1864 Paraguay invadió Uruguay, comenzando así la guerra paraguaya, la cual es considerada el conflicto internacional más sangriento de las Américas. En esta y debido a la alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil, Paraguay salió fuertemente afectado, perdiendo gran parte de su territorio, de su población y muriendo Francisco Solano López. La causa de esta guerra aún es muy debatida. Ya en el siglo XX, más exactamente entre 1904 y 1954, Paraguay tuvo alrededor de 31 gobernantes, la mayoría de los cuales fueron destituidos por la fuerza, pues hubo guerras civiles, internacionales y golpes de estado. En 1954 llegó al poder el dictador Alfredo Stroessner, quien permaneció en el cargo durante más de tres décadas hasta 1989. Su gobierno modernizó el país en cierta medida, aunque también se cuenta de amplios abusos a los derechos humanos. Un golpe de estado derrocó a Stroessner del poder en 1989, encabezado este por el general Andrés Rodríguez, quien posteriormente como presidente instituyó varias reformas políticas, legales y económicas. Este duró hasta el año 1993, cuando fue elegido Juan Carlos Guasmosi, primer presidente civil del país en 40 años. Este tuvo un intento de ser derrocado en 1996, pero fracasó. Posteriormente hubo otros gobiernos. Ya para el año 2008 y luego de 61 años de gobiernos conservadores, ascendió al poder Fernando Lugo, quien tuvo como estandarte la lucha contra la corrupción y la desigualdad, aunque este fue destituido en 2012, culpado de varios hechos bélicos ocurridos, aunque para algunos esto fue un golpe de estado. Posteriormente estuvo en el poder Horacio Cartes hasta el 2018. En la actualidad el presidente de Paraguay es Mario Abdo Benítez. Número 3. Asunción es la capital y ciudad más grande de Paraguay. La ciudad es un distrito capital autónomo y no hace parte de ningún departamento. El área metropolitana, llamada Gran Asunción, incluye otras 10 ciudades y tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Asunción es una de las ciudades más antiguas de América del Sur y la zona habitada más larga de la cuenca del río de la plata. Por esta razón se la conoce como la madre de las ciudades. Además está clasificada como ciudad gama y se considera una de las ciudades más baratas del mundo para visitantes extranjeros. En esta puedes visitar su centro histórico, su catedral, la casa de la independencia y algunos sitios más de interés turístico. Número 4. Geográficamente Paraguay está dividido en dos regiones que a su vez son divididas por la río Paraguay, estas con diferente geología y topografía. La región oriental tiene el 39% del territorio nacional y presenta un paisaje ondulado de colinas y lluvias abundantes. Y la región occidental, o conocida como Chaco, tiene el restante del territorio y constituye una planicia luvial extensiva semiárida. Su punto más alto es el cerro Trescandú, en el departamento de Guaira. Paraguay no tiene costa marítima pero sus dos ríos principales, el Paraguay y el Paraná, que forman parte de la cuenca del río de la plata, lo comunican con el océano Atlántico. La temperatura media anual en el país ronda entre los 20 a 25 grados centígrados, aumentando de sur a norte. Número 5. Paraguay tiene la particularidad de ser una de las pocas naciones oficialmente bilingüe y de mantener un idioma nativo en buen estado como lo es el guaraní. Pues pasa de generación en generación sin la pérdida del mismo. En la música sus instrumentos más populares son el arpe y la guitarra, esta última representada en especial por Agustín Barrios Mangore, el guitarrista y compositor paraguayo de música clásica de mayor renombre internacional. En la literatura existen dos vertientes, una en castellano y la otra en guaraní. Quizás uno de los mejores exponentes en este aspecto es Augusto Robabastos, quien ganó el premio Cervantes de 1989 y finalmente en el país desde 1990 se realiza el festival internacional de cine, arte y cultura en el mes de septiembre. Número 6. Se estima que la población de Paraguay es de más de 7.2 millones de habitantes y la gran mayoría de la gente vive en la región oriental que es donde se asientan las mayores zonas urbanas del país. En la región occidental predomina la población rural. Paraguay es el país que tiene el menor porcentaje de indígenas de Latinoamérica luego de Uruguay, así como el menor porcentaje de afrodescendientes. Y en términos de religión, el cristianismo es la religión predominante, siendo la mayoría católicos. Número 7. Paraguay tiene una economía medianamente diversificada y en las últimas cuatro décadas ha tenido el mayor crecimiento de Sudamérica. No obstante la pobreza aún afecta más del 26% de la población. Su mayor sector económico son los servicios, seguido de la industria y la agricultura. Por su parte sus principales productos de exportación son la soya y sus derivados, la energía eléctrica y el maíz. Un problema social en el país es la concentración de tierra, pues es una de las más altas del mundo. Se estima que el 10% de la población rural no tiene tierras, lo que suele ocasionar constantes tensiones debido a esta desigualdad. Número 8. Paraguay es una república democrática representativa con un sistema multipartidista y separación de poderes entre ramas. El poder ejecutivo es ejercido únicamente por el presidente. El poder legislativo recae en las dos cámaras del Congreso Nacional y el poder judicial está investido en tribunales y tribunales de derecho civil y una corte suprema de justicia de nueve miembros. El país está dividido políticamente en 17 departamentos y un distrito capital. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.